¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación. ¿Cómo está, Juancito? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Dijo que, pide perdón ya a la audiencia, no va a hablar en el ritmo de Garbucci. Es imposible hablar a esa lección. Mi papá es periodista y habla a una velocidad. No, solamente ellos pueden hablar a esa velocidad. Los otros actores... ¿Hiciste la ficción alguna vez de periodista? Eh, no, no todavía. ¿Para tratar de hablar así rápido? No, 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 no. Había una ficción que era medio de periodistas... Primicia. Primicia. Sí, sí. Y no trabajó ahí. Pero... No, no, no. Sí, pero el periodismo no era lo más relevante de eso. Lo tenía que besar a Raúl Rizzo. ¡Bien! ¡Muy bien! No tenía nada que ver con la historia. Él solo arrancó por ahí, ¿eh? Él solo, él solo. Solizzo se entregó. Naturalmente vino a contarnos algo. Es más, ¿qué le íbamos a preguntar? No le damos cuenta. No le damos cuenta. Bien, arranquemos por eso, Juan. Pero Raúl es una... Nos mandamos bombones y todo eso. Sí, 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 sí. Qué bueno que se haya mantenido con el tiempo. Porque es lo más difícil. Sí, a mí me hubiera roto el corazón. Entre otras cosas, ¿no? ¡Qué difícil! ¿Es difícil besar a un pibe siendo heterosexual, obviamente, y besando chicas para actuar? Sí, es lo mismo. No, pero te lo digo con oficio, hacerlo creíble. ¿Es difícil o no? Sí, hay. Sí, la verdad es que sí. Hay algo de resistencia. Claro. Pero después pensás, digo, es una boca, te concentrás con eso, entras en la convención de lo que tenés que jugar. Claro. Este... Tomarse una copita de alguien para decir, bueno, vamos y lo encaramos. Y te quedás a dormir dos días antes en la casa de ti. Practicar, ensayar. Ensayar mucho. Sí, ensayar mucho. Hacés cucharito rato y de repente... Muchísimo. Después ni te toman por ahí. Viste, no se ve eso. Pero ensayaste... Hermoso, sí. Me llega blandito a la escena. Lo disfrutás. No era para tanto. Te digo como... Lo veo sufrir bastante con ese padre que tiene el señor Solá. Sí. Con el señor Miguel Ángel Solá. Por un hombre romántico y le toca un hombre... Un padre muy difícil. Pero está muy bueno. Está muy bien, ¿eh? Sí. Gabriel está loquito. Se escuchó. Pero cuando vos des la orden, nosotros lo vamos a dar a trompado a Miguel Ángel Solá. Somos un montón, ¿eh? Sí, vamos todos juntos. Sí, hay que darle, hay que darle porque es duro para bajarlo. Está muy buena esa relación. Es muy lindo. Es muy lindo el personaje. Está muy bueno laburar con Miguel. Miguel es... Bueno, ustedes también lo han tenido acá. Sí, sí. Miguel es un bicho de otra época. Sí, sí. Yo empecé a ver televisión a los 15, 16 años mirándolo a él en lo que hacía Doria. Natra Verzi, Amores, esos especiales. Sí. Palabra de Ángel. Sí, sí. Es especiales. Y mi vieja me decía, mira, fulano es un buen actor. Casi que no me lo tenía que explicar porque era... Sí, era muy visible. Sí, había pasado otra cosa. Sí, era otra época del oficio en donde había más corazón y menos marketing y eso es evidente. ¿Es verdad que cuando te ofrecieron el personaje y todo y analizaste todo, cuando te enteraste que él hacía de tu papá, diste lo que hay? Sí, claro. O sea, ¿eso fue determinante? Sí, sí, sí. Tuve una reunión con Pablo Echardi y con Martín Zeffel. Me dijeron, che, mira, tenemos la posibilidad de que vuelva Miguel acá a la Argentina, él quiere, nosotros queremos traerlo y la idea es que vos seas del... Sí, dije, no, no lo dudes ni un poco. Además el casting es perfecto, es el padre Lico, está buenísimo. No, sí, es una cosa increíble. Bueno, había, yo tenía, no sé si, para mí la suerte, otros por ahí eran otra cosa, de que en los primeros años de haber trabajado con gente en común que me decía, me hacés acordar a Miguel cuando yo lo conocía por esto, por esto y por esto y por la forma. Y en algún lugar, yo ya había hablado con Miguel porque las hijas de Miguel en España miraban Floricienta y entonces, atrás de un amigo en común, Pepe Uría, un gran amigo vestuarista y escenógrafo, me dijo, che, las hijas de Miguel te miran. Entonces yo le mandé unas cartas y yo me acuerdo que ese día estaba cocinando con mi mujer y me llama Pepe y me dice, hola, querido, ¿cómo estás? Estoy con alguien que te quiera hablar. Y estamos haciendo milanesas con mi chica y me quedé así. No te la podías ni creer. No, 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 no la podía creer. Y me dijo, Miguel, con esa voz tranquila que tiene esa voz, de paisano de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, pues no te habla Miguel. Bueno, podía más. No, no podía más, estaba como loco. Es verdad porque tiene un poco la timidez también que tiene voz y que tiene Miguel. Son un poco parecidos, ¿sí? Hay como un tono, como un modo parecido. Y además no tiene, Miguel no tiene, junto con otros actores, no tiene la cultura de la velocidad que hay hoy. Hoy la, 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 la... Sí, en donde... Sí, tiene un ritmo propio. Sí. No tiene arcuchis, por decirlo de algún modo. No tiene arcuchis. 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 Es como que él va a su, a su ritmo, a la velocidad que él necesita ir, esa, esa sensación te da. Sí. Y con vos también pasa, digo, tus personajes tienen, tienen un, un tempo, Juanquil Navarro, digamos. Sí, tiene una pátina. ¿No? Tiene esta cosa de... Una norma. Digo, más allá de que a vos te definió que, que te dijeran que estaba Miguel y eso, ¿qué es lo que te ayuda a vos a elegir los personajes? ¿La intuición? ¿Lees, digamos? ¿Por dónde? No. Que estén bien escritos. Claro. Ya eso, de verdad... Eso es lo que a vos te define si agarrar, si agarrar el trabajo o no. Sí, parece un cliché, pero es así. Esto también les pasará en el método de ustedes. La garantía de que lo que vas a hacer va a ser algo que va a permitir que te diviertas. Claro. Porque si te divertís vos, se divierte el que mira. Claro. Ni hablar... Esto es en televisión. Ni hablar en cine o en teatro en donde tenés que conseguir que la gente salga de la casa y te garpe una entrada. Hay que tener criterio igual también, ¿no? Hay que tener un criterio para saber si eso es bueno o no. Pero... Yo creo que te das cuenta. Mira. Hay algo que te ocurre. No sé cómo... Sí. No sé qué es lo que juega, pero te das cuenta. Bien. Te das cuenta si te engancha. Claro. Nos engancha mucho la Leona, señores. Vamos a ver un pedacito de lo que está haciendo Juan en la Leona. Sí, ¿no? Es muy lindo. Para todo el mundo, vos siempre fuiste el gran señor. Para mí, un monstruo. El cuco. Un egoísta. Un gritón. Un gruñón. Urania. ¿Te acuerdas cuál era el slogan de mi niñez? No molesten a papá. Trabajaba. Ah, trabajaba. Estaba cansado. ¿Mucho? Sí. Yo también. Estaba cansado de esperar. ¿Sabes por qué? Porque me moría de ganas de estar con vos. Te adoraba. Me pasaba despierto, esperando que cruzarás esa puerta y que subieras a mi cuarto. Pero vos no me pasabas. Entonces yo no pegaba un ojo en toda la noche. Te acabas de enterar, ¿no? Ah, sí. Yo me quedaba dormido en las clases del colegio. Todos los días. Ahora lo sabes. Ah, yo me rompí el culo por vos. Te di lo mejor. ¿Vos te crees que es fácil llegar al número uno? Viniendo de un orfanato de Escocia. Tan fácil quejarse con la panza llena. ¿Con la panza llena de qué? ¿De las delicias de tu resto? Yo hubiera cambiado todos esos manjares por una sola caricia tuya. ¡Oh! ¡Mamita! Bueno, gracias por elegir esa escena, muy linda. ¿Sabes lo que me parece, no siendo actor, aunque tengo tres películas en el otro? No, no. No se la diga. El amor en tiempo de selfie. Gran película. Gran película. De mí mismo, no importa. Siempre me bardea. Me hacen bullying con eso, aunque no respetan mi faceta actoral. Lo que más me genera admiración son las caras, loco. Dicen el texto. Sí. La cara posterior del tipo que le crees. Sí. Para mí la cara en silencio es lo más difícil de un actor o no. No sé, pregunto. Sí, porque en realidad lo que vos estás observando más que la cara es el pensamiento. Claro. Lo que te evoca eso que se ve en la jeta tiene que ver con lo que te está pasando mientras decís. Por eso... O la esencia de ese personaje. El tipo es malo. Habla y queda ahí con la arruguita acá. Sí. La cara no se mueve. ¿Entendés? No, por eso la letra tiene que estar tan ajustada. Porque después pasa a no ser importante. Y entonces lo que ocurre es una emoción, ya sea que sea dramático o cómico. Lo interesante es lo otro que pasa. Claro. Digo, a Chaplin no le veías una sola palabra y sin embargo lo que veías era una emoción de tristeza o de alegría. Y eso no le interesaba. Ahora, Juan, te hago una consulta. Recién decías cuando te llega el texto, vos decís, esto me generó algo que no lo puedo transmitir bien, pero sé que me gusta y lo hago. Sí. ¿Entra el rating en tu cabeza en ese momento de decir, esto me gusta pero no veo que vaya a rendir? ¿O tenés esa sensación de decir, esto va a ir bien como la Leona que la rompe toda antes, en la previa, te la jugás un poco o no te interesa? Si te movió, vamos por eso. La verdad es que yo soy un bicho medio raro con el tema del rating. Me parece una... Yo entiendo que es una medida y una herramienta de trabajo para los productores y para los tipos que ponen la guita en cualquier cosa y está bien, pero como actor me parece que te oxida la creatividad, pensar en términos de rating, porque no podés actuar para subir o bajar un punto de algo. Es imposible. Si fuera importante el rating, lo darían en el conservatorio o lo darían en la escuela de teatro. Sí, es cierto que también, sí, es parte de una regla de juego, pero es raro, me pierdo un poco hablando de eso, porque además los parámetros que se usan para medir no dejan de ser subjetivos también. Entonces, lo que mide es bueno y lo que no mide es malo. Y hoy es aún más raro con lo que se ve en redes sociales, que es como otra manera de medir cómo está lidiendo algo, en qué momento la gente lo ve. Está quedando medio obsoleto. Van a tener que equilibrarse las dos cosas. De hecho, hay muchas cosas que uno lo va viviendo a través de Twitter. Cuando digo, no sé, el Martín Fierro, la mayoría de las personas estábamos en Twitter mirando un programa y en la tele mirando otro. Me imagino una tendencia a... Cualquier cosa. Es como... Digo, cuando vos agarrás a priori el ión y te gusta, y por ahí después el personaje te piden que vaya por otra cosa, que está rindiendo un montón, en esa contradicción ¿Te ha pasado de estar? De cuando empezaste y te dijeron, vas a hacer esto, vamos a priori, no te pasó nada. Eso es hermoso. El señor puede dar fe, nosotros estábamos haciendo graduados. Ah, sí. El señor no puede dar fe. Y tengo que taparlo en todas las cosas. ¿Hay alguien que no puede dar fe de nada en esto? Y no... Además nadie le va a hacer... O sea, dar fe, como quien da fe, como quien entrega. 55 años tengo yo, no podría haberme graduado con usted nunca. Está hablando de la novela, de la referencia. Perdón que... No, no, no. Es diversión. Hablando de diversión, tenemos el PecuFriend, que es nuestro test de amigos. PecuFriend. Hoy Juancito hace reemplazo de Zavala porque... Es un software que, después de las respuestas que usted va dando, va a decir de cuál de nosotros cuatro sería más amigo. En el a priori, ¿de quién cree Maju? ¿Quién le habla a Juan Alberto Mataico? ¿Mex Urtiberea? ¿Qué le iba a decir? O Zavala. ¿Quién cree por las cosas que va a responder sería más amigo? De las personalidades. ¿Con quién tendría más afinidad? ¿Con quién tendría más afinidad? Sí, sí. Él es Zavala, él no es simple. Yo soy Zavala. ¿Con Mex? Nos disfrazamos de abeja juntos. Claro. Y eso tiene... Vamos con Mex, pero hay que ver a cuál de las respuestas si son iguales. Vamos a la primera, por favor, y empieza el PecuFriend para el señor Juan Gil Navarro, auspiciado por Medicus y dice así. ¿Para usted un amanecer es un regalo para admirar con su mujer? ¿Una cosa que pasa fuera de su casa? ¿Algo tan lindo como una volcada de Jordan? ¿O lo que antes veía cuando volvía del boliche? ¿Cuál de esas cuatro opciones es? La última y olor a Zavala. Tendría que contestar la primera para no dormir afuera de casa. Claro. Lo que antes veía cuando volvía. Lo que antes veía cuando volvía del boliche, correcto. Siguiente. Si alguien le pide una selfie, usted le dice que está apurado y no se la saca. Usted sonríe, se la saca y se va. Usted se saca una y luego otra con su propio teléfono. ¿Y usted se la saca y le pide el número de teléfono al fan? Generalmente lo que predomina es la segunda y a veces si realmente estoy apurado, voy con la primera. ¿Cuál es la primera? Elija una. Elija una, elija una. No, no, sí, la segunda. La segunda. Se la saca y se va. Está muy bien. Ya sé quién es amigo. En una fiesta, ¿qué toma? ¿Un fernecito? ¿Lo mismo que toma quien más le atrae en la fiesta? ¿Un whisky? ¿O un taxi para volver a su casa? Un ferne. Eh. No, no, para. No se ve que se ve. Tranquilo. ¿Qué es que da pistas? No ve, seguí. Es obvio que ferne soy yo. Es obvio. Ahora es obvio. Es obvio. Perro, perro. Dice Perro. Pasó por alto a Jordan. Es obvio que ferne soy yo. Sí, vamos con la siguiente, Aurora. ¿Qué salvaría primero en un incendio? Mamá es que Jordan. ¿Una prenda de vestir? Sí. ¿Un celular? ¿Algo para comer? ¿O ni siquiera se da cuenta que se trata de un incendio? Algo para comer. Mirá. Algo para comer. Fácil. Sí, sí, sí. Continuamos, continuamos. Continuamos, continuamos. Lo invitan a un cumpleaños, estamos en el Pecufrending. Lo invitan a un cumpleaños. De compromiso, obviamente, ¿no? Usted no va, dice que va a ir y luego se excusa. Sí. Va y se retira temprano o va y es el alma de la fiesta. No para de hacer trencitos carioca, puentecitos y todas esas pavadas que se hacen en una fiesta. ¿Es de compromiso? Es de compromiso. Es un amigo, ¿no? ¿O es un compromiso? Es de compromiso. Es un conocido, un contacto. Es de una suegra. Voy y me retiro temprano. Va y se retira temprano, bien. Mirá, mirá. Siguiente, para conservar su salud, entrena de vez en cuando, intenta cuidarse de las comidas, no hace nada o nada. Corre, pedalea, come vegetales, rescata perros, va de vida, va de vida. Va allí a mediodía. Va allí a mediodía. No hago nada, así que intento cuidarme un poco de las comidas. Ah, bien. Intenta cuidarse de las comidas. Correcto. Correcto. Es decir, si se olvida de una fecha importante. A ver cómo está de memoria. ¿Compensa con un buen regalo? ¿Trata de que lo tomen con humor? ¿No se olvida de nada? ¿O no tiene fechas importantes? Eh... Trata de que me tomen con humor. Sí. Trata de que lo tomen con humor. Pero no lo logra. No lo logra. Bueno, trata, trata. Bueno, pero no trata. Y la última, auspiciada por nuestros amigos de Medicus Más Protección Más Futuro, que nos cuida en la salud, justamente. En su juventud soñaba ser músico, deportista, lo que es ahora, o lo que es ahora, pero con 10 años menos. No, no. Eh... No, lo que soy ahora. La música me gustaba mucho. No puedo tocar nada. Pero sí, lo que soy ahora. Lo que soy ahora. Perfecto, señoras y señores. Vamos a ver la resolución. A ver. Gira la tómpola software. Y el señor, Joaquín Lavarro, sería más amigo de... ¡Qué bien! Lo dijo. Está arreglado. Por favor, está arreglado. A auspicio, por favor. A auspicio. Está arreglado. Médicos, por favor. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Nos tenemos que ir a una pausa. Están amigos, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Soy periodista. Primero ser periodista, después oír algo. Acaba de decir que lo hizo como amigo. Hay un orden. Soy periodista. Este señor... Es una pregunta gancho. Pregunta gancho. Es obvio que es pregunta gancho. Entrando en un viaje que hizo para Europa. Sí. Llegó al aeropuerto de París. Orly-Chart de Gaulle. 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 Le pregunta al policía. Lleva algo... No hay nada. ¿Algo para declarar? Ojo, eh. Encontraron... No. Cuidado. ¿2 kilos de hierba? ¡No! ¿De hierba o de hierba? ¿De hierba? ¿De hierba o de hierba? Aclará. ¿De qué hierba vestir diferente? Es que es llamada. Llévatelo. Para mí hasta ahí está bien. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Buen, 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 buen. Este señor Juan Gildavarro. Muy linda la canción. Indignado. Sí. Lo están acusando que entró con hierbas. ¿Por qué? Con hierbas. Con hierbas. Parece que es un precursor al aeropuerto de Francia. Es su amigo y debería cuidarlo. ¿Cómo fue Juan este? Eh... Estaba llegando... Es verdad. Estaba llegando a France. Eh... Y el... Yo en ese momento viajaba... Era más chico. Viajaba con mochila. Sí. Estaba con una campera grandota de una marca particular. Eh... Y con una barba grande. Y un amigo que tenía... Un ingeniero que vivía en Francia en ese momento. Me decía... Pero... Parecés un... Parecés un inmigrante. Parecés un búlgaro. Mira. El prejuicio. De este amigo. Eh... Que me decía... Tratá de no llegar así. A... Ni... A ningún lado. A ningún lado. Porque no vas a llegar. No te queda bien. No le des de comer. Eh... Sí, es verdad. Todo lo que digo puede ser usado en mis contras. Total que llegué y el tipo me dijo... ¿Tiene algo para declarar? No, no, no. Me revisan. Empiezan a revisar todo el... El equipaje. Y yo tenía... 2 kilos. 2 kilos de yerba. 2 kilos. ¿De yerba? ¿Yerba más? De yerba. De yerba. ¿De yerba? ¿De qué estimula? ¿De hierba o de hierba? Hay un montón de gente... De hierba. Que tal vez apagó el televisor en este momento. Y se quedó con lo anterior. Es una droga. Para mí la yerba, la yerba mate es una droga. Porque estimula un montón de cosas. Que hay que suspenderla. Es adictiva. No sé si sabían. Llegué con droga misionera. Sí. Cerda mate. Y el tipo abrió los paquetes y pensó que era... Estaba buscando otras cosas. Viste que ahora ya se acostumbraron más. Pero hace unos 15, 20 todavía había que explicar mucho. Sí. Sí, es verdad. Claro. Había que explicar mucho. ¿Habría que explicar o habría que explicar? ¿Estaba en el paquete de origen? ¿Estaba en el paquete de origen? Estaba en el paquete de origen, sí. ¿Pasó algo, digamos? ¿Destuvieron o automáticamente dijeron... Bueno, no es lo que pensábamos? No, no, no. Naturalmente. Digo, tienen... Me dicen unos amigos que tienen olores distintos. Claro. Pero el francés que por ahí tenía buena fe y no lo sabía, vio todo eso y me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. Y le dije, das un poco de agua caliente y un par de... Vamos a tu casa y llamás un par de amigas. La mejor explicación... La mejor explicación es que es como el té inglés pero en vez de en un cosa en el mate. Sí, pero ¿cómo se te ocurre esa explicación en el momento que el cara te está diciendo... No, no, no. Terminé diciendo eso. Que era una especie de infusión que funcionaba... Este... Vos no tomes porque te va a hacer mal. Y también me encontró unos brownies. Sí. Que no salieron nunca. Sí, sí. Ah, caramba, bueno. También son los mismos amigos. Una vez, estamos en los dos minutos finales del programa y no queremos dejar pasar la excelente, para que nos cuente él, sobre La Casa del Mar. Excelente... Muchas gracias. Miniserie. Correctamente miniserie. Sí, hicimos también. Que nos dijo solo Villaville que tiene ocho capítulos. Ocho capítulos. La segunda temporada, sí. La primera temporada la hicimos con un subsidio del Estado, que era muy, muy poco dinero. Hicimos cuatro horas de una ficción que nos dio mucho, mucho orgullo. ¿Y ahí de qué hace Juan? Y es un escritor alcohólico que está pasando por unos inconvenientes en su vida. Y en la primera temporada se lo ve directamente involucrado en la desaparición de una chica, que es Laura Ramos, que hace Delfina Chávez y quien me investiga. Darío Grandinetti me mete en cana y yo tengo que, desde adentro, decir todas las cosas por las cuales yo me veo incriminado en algo que no tengo nada que ver. La primera temporada termina de una forma, a mí me alargan, y en la segunda temporada aparece muerto el abuelo de esta chica, que es un político. Y entonces todo se complica más. Y cuando yo pensaba que ya estaba fuera de todo eso, me vuelven a... Te quieren matar. Pero es un policial. Es un policial. Y la segunda temporada la hicimos con el financiamiento completo de la gente de Direct TV, que nos pidió hacer ocho capítulos. Buenísimo. Muy bien. Y lo pueden ver, y lo pueden ver justamente. Lo pueden ver. Exactamente. Por directivito de los lunes a las 10 de la noche. Juan, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Muchas gracias. Muy amables. Felicidades por la Casa del Mar y por la Leona. Señores, hasta aquí llegó Por la Química. Nos vemos mañana a 18 horas en vivo, como siempre. Y a la medianoche, la repetición. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. So, vamos. Aplausos. Aplausos. CC por Antarctica Films Argentina